Hola, yo soy de los Estados Unidos y de los Estados Unidos. ¿Cómo evalúa el desarrollo de las relaciones? ¿Y qué perspectivas tiene para este año? ¿Qué desafíos ve para este año? ¿Y qué soluciones propone para construir un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias? Más transparencia, más coordinación entre Estados Unidos y China, responsabilidad conjunta a la hora de mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico. I'm with the National Broadcasting Company of the United States. I'm with the National Broadcasting Company of the United States. Lo que destacó en 2013 fue la visita del presidente Xi con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la finca Annabelle. En ese encuentro llegaron importantes acuerdos sobre una nueva relación de potencias basada en la ausencia de conflictos y confrontaciones. En el corazón de los Estados Unidos, no hay conflictos, no hay conflictos. El centro de las relaciones bilaterales en los dos países es no confrontaciones, no conflictos y cooperación y ganancia compartida. Esto es la expectativa pesimista que muestra los dos países al mundo y también el compromiso que hace para la comunidad internacional. Las relaciones entre China y los Estados Unidos es muy importante. Este año marca el 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos. Rebastando la experiencia de esos años, el desarrollo muestra una tendencia activa. El teatro ha sido profundizado y las cooperaciones son mayores que las diferencias. Y la lección que hemos aprendido es que hay que tratarse con respecto. El teatro ha sido un centro de la ciudad de la ciudad. El teatro ha sido un centro de la ciudad.